Música Amigos televidentes de Economía Extra, bienvenidos a este espacio que está destinado a hablar Siempre sobre temas económicos, finanzas personales y aspectos que buscan ayudarle a usted a mejorar la administración de su economía El más reciente estudio sobre el informe global de competitividad registró que nuestro país fue una de las pocas naciones donde se decrecieron dos puntos en el índice global de competitividad Y es claro, presas las hemos sufrido usted y las he sufrido yo también Y esto nos hace caer en este indicador ¿Cuáles son los efectos potenciales de este decrecimiento? Se los vamos a explicar en la siguiente información Un factor común en los últimos cuatro informes globales de competitividad es que infraestructura es un área de mejora constante Sin embargo, poco parece cambiar en el país que invierte menos de su producción total a este espacio En carreteras ocupamos el puesto 115 en el mundo, en ferrocarriles el 95, 109 en puertos y 60 en aeropuertos Quizá por esto último el país ha incrementado sus conexiones aéreas en el último año con Europa, incluido el país más competitivo según el Foro Económico Mundial, Suiza El gobierno se defendió de esto afirmando que son más de los datos blandos que nos hicieron caer que los datos duros o estadísticos Costa Rica tiene las condiciones para ser mucho mejor y en algunos temas somos muy buenos Y por eso hay una inversión extranjera directa viniendo a Costa Rica de forma constante Eso quiere decir que datos duros o no duros están reconociendo que hay cosas buenas en Costa Rica Pero igual datos duros o datos de opinión, lo cierto es que tenemos un tema en infraestructura Eso lo vemos, lo vivimos, lo vivo yo, lo vive usted, lo viven los empresarios En donde la carga, el movimiento de carga dura más tiempo de lo que duraba antes La movilidad de las personas dura más tiempo Lo cierto del caso es que la situación en carreteras debería ser ya emergencia nacional Puesto que si nuestro recurso humano es bueno, no está siendo suficiente para no asustar a los inversionistas Es algo que el inversionista extranjero ya pregunta El inversionista extranjero viene, aterriza, ve el aeropuerto muy eficiente, todo muy bonito El clima de inversión en Costa Rica muy bueno El talento humano buenísimo, lo que se hace en este país es buenísimo Pero salen a almorzar a mediodía o salen a cenar al final del día cuando el tráfico está en lo peor Y ven el impacto de movilizarse del este hacia el oeste o viceversa de la ciudad Entonces datos duros o no, lo estamos sintiendo, lo vemos y afecta en costo la competitividad de este país Un dato relevante es que en Costa Rica solo hay un 41% de participación ciudadana Uno de los más bajos de todo el mencionado informe En un país donde la mayor parte de los microempresarios están establecidos en el sector informal Una nueva herramienta viene a ser la mayor ayuda para poder sostener ese plan de gastos Y ese plan de mejora de su emprendimiento ¿Cómo? Se lo vamos a contar en la siguiente nota Una nueva herramienta de créditos promete ayudarles a las personas que tienen microempresas Que muchas veces siquiera están bancarizados Los préstamos del programa Mi Negocio del Grupo Mutual buscan ayudar a esos negocios con más de un año establecidos Con montos desde los 500 mil hasta los 10 millones que estén enfocados en ser usados para la empresa En un plazo de hasta 8 años La mayoría de personas tienen el negocio en su propia casa Entonces yo creo que un valor agregado que está dando el Grupo Mutual con esto es Primero, ofrecer un crédito directamente al que ya tiene la casa con nosotros Tenemos el cliente ahí cerca Segundo, le damos un acompañamiento empresarial, una asesoría técnica Para que él pueda emprender bien su negocio o ella Conocen mucho, por ejemplo, una señora que tiene un salón de belleza Es muy buena en la parte de belleza, pero no sabe cómo manejar el negocio No sabe sacar costos, no sabe cómo dirigir el mercadeo de su negocio Es ahí donde nosotros le podemos brindar esa asesoría Precisamente se ofrece a los adquirientes de este tipo de créditos Asesoría para mejorar la gestión de su emprendimiento Llegamos de este modo al final de nuestra sección de Economía para este martes Agradeciéndole profundamente su sintonía Recuerde que los indicadores económicos que usted deberá tomar en cuenta Si tiene que realizar alguna transacción financiera en próximos días e inclusive horas Se encuentran en la parte inferior de nuestra pantalla Además, los canales de comunicación, si tiene alguna duda, sugerencia o comentario Sobre los temas que trabajamos en esta sección Se los también dejamos a su disposición Aún una semana regresamos con más información útil para sus finanzas Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!